Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este video quiero compartir contigo cómo bordar una flor de cempasúchil. En México, esta flor simboliza el Día de Muertos. Es un elemento muy representativo en los altares de ofrendas por su aroma y su color. Bueno, vamos a iniciar. Como base necesitamos un círculo. El círculo que yo dibujé, el que estoy usando, mide 1.5 cm de diámetro. Si tú gustas, puedes hacerlo de más tamaño o menos tamaño. Como segundo paso, vamos a dar puntadas sobre el contorno de este círculo. Como tercer paso, vamos a sacar la aguja a un ladito de una de las puntadas que vimos sobre el contorno del círculo. Paso número 4. Meteremos la aguja en una de las puntadas que están sobre el contorno, pero no la pasaremos por completo. Antes, pasaremos el hilo por encima de la aguja y enseguida por abajo de esta. Cuando ya hicimos este lacito, ahora sí jalamos por completo todo el hilo. Con esto nos va a quedar un nudito. Lo siguiente será repetir el proceso a partir del cuarto paso. Con esto, estaríamos iniciando a tejer una red en forma de espiral. De ahí es que a esta puntada se le conozca como puntada de red en espiral. Esto lo vamos a hacer con todas las puntadas del contorno hasta terminar la primera vuelta. Trata de no jalar mucho el hilo para que la red no se estire. Bien, vamos a hacer la última puntada de la primera vuelta y vamos a iniciar con la segunda vuelta. De aquí en adelante, la aguja va a pasar por en medio de los nudos. Estaríamos por abajo del hilo que queda como puente entre los nudos. Estaríamos tomando estos puentecitos de hilo como si fueran las puntadas que vimos al principio alrededor del contorno. Los nudos en esta segunda vuelta van a quedar a un lado de los de la primera vuelta. Los de la tercera vuelta van a quedar a un lado de los de la segunda vuelta. Es entonces cuando poco a poco se va a ir tomando la forma de una espiral. Debemos de estar bien al pendientes de que el hilo pase primero por encima de la aguja y después por abajo. Porque luego nos equivocamos y primero lo pasamos por abajo y pues así ya no nos sale la puntada. Aunque todo el proceso para hacer esta flor es muy repetitivo, debemos de ir tomando en cuenta o debemos de ir cuidando que vaya tomando una forma circular. Al principio cuando yo comencé a practicar esta puntada jalaba mucho el hilo, entonces la red se estiraba, se deformaba y lo que yo estaba consiguiendo no era una media esfera sino un cilindro. Y por más que daba puntadas y puntadas no lograba cerrar esta media esfera. Algo que también considero que es importante que te comente es que para lograr esta textura en la flor yo estoy usando las seis hebras que trae la madeja. Bueno, ya para finalizar, la última puntada la vamos a dar exactamente igual que las anteriores. Metemos la aguja, luego vamos a pasar el hilo por encima, da una media vuelta, lo pasamos por abajo, se forma este lacito y ahora sí jalamos por completo todo el hilo. Y aquí pues ya no hay para dónde irnos, entonces lo que vamos a hacer es ensartar la aguja por en medio de la flor y jalamos por completo el hilo. Ya aquí va a depender de ti, si la quieres más esponjadita pues la acomodas y si la quieres así apachurradita pues ya así la dejamos. Y así nos quedarían los pétalos de nuestra flor de cempasúchil. Ahora para acompañarla, para que no se sienta solita, vamos a bordarle unas hojas. Las hojitas la verdad no las hice en una forma especial, solamente fui siguiendo la forma que le di a la hoja, que es esta hoja como de piquitos y nada más. Y con esto estaríamos terminando el video de hoy. Cuéntame si a ti te gustan las flores de cempasúchil, cuéntame si las conoces, cuéntame si las has usado en tus altares de Día de Muertos. A mí como siempre el resultado final me encantó y espero que a ti te haya gustado muchísimo. Muchas gracias por ver los videos, muchas gracias por darles me gusta, por comentarlos y sobre todo muchas gracias por suscribirte a este espacio. Que tengas una excelente semana y nos vemos la próxima.